Un casting de locura se ha abierto en la casa de mi amiga la chaquenia madrileña Desde las doce de la noche en adelante seleccionamos personas interesantes No es necesario documento o pasaporte es solamente indispensable que aporte Ganas de ir a trabajar que reírse sin parar de esta vida que nos trata tan mal Necesitamos más gente para esta banda rockera El requisito universal es alegrarse y nada más se aportaron a esta causa del azar Poder llevar tu guitarra y deleitarnos con sonatas de Beethoven No te prometo entrada segura, conservador es el que tiene el alma muda Tomar un trago y olvidar mandar al diablo a aquellos seres que levantan sus armas al cielo Mejor pusiles un tambor y malabares con amor que hacen que esto resulte mejor Necesitamos más gente para esta banda rockera El requisito universal es alegrarse y nada más se aportaron a esta causa del azar Necesitamos más gente para esta banda rockera El requisito universal es alegrarse y nada más se aportaron a esta causa del azar Necesitamos más gente